Qué bueno que están aquí todos, 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 todos ustedes, este, creo que, bueno, yo no me esperaba que estuviera lleno, y voy a intentarme ir rápido, les adelanto que no me gusta mucho la presentación que hice, este, pero bueno, vamos, ¿no? Y de hecho, desde la primera lámina, creo que podemos conectar justo con la pregunta que me hacían hace rato, ¿no? Debían muchas veces es visto como una distribución madre, como que algo a lo que se gradúan cuando ya están, ya usaron suficiente Mint y Ubuntu y todas esas, y dicen, ahora sí quiero usar Linux de verdad. Bueno, yo no les quiero hablar tanto desde el punto de vista de usuario, aunque también, pues, va por ahí. Supuestamente aquí estamos para contribuir, para participar en un proyecto más grande. Sé que en este encuentro, en esta cumbre, pues mucho, se habla mucho de cómo, cuestiones relacionadas con mi proyección profesional, mi inserción laboral y demás, yo no me voy por ahí. Voy a hablar de esto como un proyecto al que les puede interesar participar, porque sí. Y bueno, y claro que les puede llevar a ventajas laborales y lo que sea, pero eso es, en mi perspectiva y en mi plática actual, no es como que lo primario. Debían, pueden ser muchas cosas. Lo primero que ve mucha gente, claro, es el producto técnico más importante que tenemos, una distribución de software libre basada en Linux. En realidad, yo primero definiría con el segundo. Debían es un proyecto social, es un grupo de gente que tiene características en común y que empujan en el mismo sentido. Bueno, un poco lo que nos preguntabas también, bueno, ciclos de liberación prolongados, pues sí, somos vistos como extremistas del control de calidad. Si lo quieren ver desde un punto de análisis de una implementación exitosa, de algo duro, de algo difícil, pues sí, es un grupo que ha implementado de forma geográficamente distribuida, entre más de mil personas con un título más o menos oficial, seis mil otras personas que simplemente han participado de alguna manera en el proyecto a lo largo de 26 años. Vamos, es un proyecto grande, importante, divertido, interesante. Una de nuestras, de las frases que adoptó el proyecto hace muchos años, y de cierto modo sí lo define bastante bien, es que es el sistema operativo universal. Buscamos que no solo, o sea, no solo es el sistema operativo, no solo es lo que necesitas para usar Linux, sino que es todo lo que lo rodea. Es un ecosistema libre, son todos los decenas de miles de programas listos para ser utilizados, sin tener que meterse con más infraestructuras que esto. Asterisco, asterisco, siempre meto alguna mentira por ahí, porque siempre necesitamos hacer algo un poquito por afuera, pero hagamos de cuenta que no. Software libre, útil para lo que quieran, sobre cualquier pedazo de hardware, casi disponible. Y es una distribución base para distribuciones derivadas y mezclas puras. Mezclas puras es conjunto de software que está completamente dentro de Debian, voy a mencionar pronto algunos casos. Y distribuciones derivadas son distribuciones que toman Debian y le modifican, le agregan pedacitos. Y aquí, a duras penas si lo pueden ver, pero aquí se ve un mapa de distribuciones de Linux. ¿Por qué digo que es la madre de todas las distribuciones, o de muchas de las distribuciones? Bueno, este mapa tristemente no se ha actualizado desde 2012, pero pueden ver, si tienen muy buena vista, vamos a ver esto al 400%. Pues bueno, todas estas distribuciones de aquí, cada una de estas líneas son derivadas de Debian. Debian, claro, también hay derivadas de, ¿qué es esto? Slackware, unas cuantas. Hay unas cuantas derivadas de Red Hat, aunque muchas, y eso se los presento en un momento, muchas de estas se han ido secando y se han ido desapareciendo con bastante más frecuencia. Hay varios conteos de distribuciones, y bueno, Debian básicamente es la distribución madre de más de la mitad de las instalaciones, de las distribuciones de Linux, y pues es el proyecto que básicamente, si están usando Linux, es altamente probable que estén usando algo que viene de Debian. Y de vuelta, es un proyecto social, somos, pues cada puntito de esos es uno de más o menos mil personas, sé que el amarillo puede no ser el color más afortunado para poner esto, distribuidas por todo el mundo. Y bueno, puede haber aquí un poquito de ruido, pero los que parecerían más obviamente ser ruido como este, que es David, que vive en Fiji, no, en Tahiti, o estos dos que viven en las Islas Mauricio, y este no me acuerdo dónde, vamos, es gente que conocemos, vamos, es probable que aquí no haya mucho ruido, antes sí había, pero pues nos hemos hecho sensatos, ¿no? Y como dice Enrico, pues es un grupo de gente que consensuadamente se divierten juntos. Enrico viene de reflexiones interesantes. Entonces, pues suena obvio, pero la parte social de Debian es mucho más importante que la excelencia técnica, es mucho más importante que lo libre del software que hacemos. Es un grupo que se ha ido conformando como grupo social, y bueno, que intentamos darle la bienvenida a nueva gente, que intentamos recibir a nuevos participantes de todo tipo. Este, claro, conforme, ahorita les presento un poco esto de la visión específica, hay mucha gente que ha hecho estudios sociales, acerca de cómo operan proyectos de software libre, particularmente el nuestro, estoy, sé de un par de tesis de todo nivel, hay gente que ha hecho estudios muy profundos, de cómo opera una comunidad de software libre, y nos toma como ejemplo, porque en muchos sentidos es como que la comunidad paradigmática, por su extensión y por su variedad. Y bueno, tenemos una fiesta anual que le decimos congreso, o sea, cada año nos reunimos por entre una y dos semanas, dependiendo, pues cuánto puede cada uno de los participantes, y realmente tiene una importancia integradora social increíble. Digo, si tenemos mil personas, de cierta manera, oficialmente dentro del proyecto, distribuidas en todo el mundo, tal vez 300 de nosotros nos encontramos año con año, año con año, y se va construyendo una comunidad muy fuerte, muy unida. Ahora, el proyecto ha cambiado, digo, Linux empezó a ser desarrollado como proyecto de un estudiante de licenciatura, en el 91, Debian en el 93, 26 años, yo empecé a participar en Debian casi 10 años más tarde, en 2003, este, vamos, casi, porque ya era yo desarrollador cuando hicimos la fiesta de 10 años, y muchas cosas han cambiado, dicen que, pues de jóvenes somos más lanzados, más agresivos, más lo que sea, pues sí, ¿no? Antes éramos mayormente adolescentes y jóvenes, pero además éramos casi todos hombres blancos, este, ahí hasta donde sabíamos, pues casi todos heterosexuales, eso ha cambiado y ha cambiado mucho la forma en que recibimos y la forma en que tratamos a los demás, Debian es uno de los proyectos que más fuertemente ha adoptado, pues desde cuestiones como un código de conducta, como, o sea, como un código de ética para relacionarnos entre todos, para, para no, o sea, bueno, ahorita les voy a mencionar un par de ejemplos de qué nos ha llevado este cambio, pero además, ¿cómo nos llevamos como comunidad técnica? Venimos, en el software libre se habla mucho de la cultura de RTFM, ¿alguno de ustedes no conoce el término? Perfecto, read the fucking manual, lee el pinche manual, o sea, no entiendes cómo funciona, es que no te has documentado, bueno, eso es muy, vamos, por un lado nos lleva, nos llevaba a, a un tipo de autoselección, ¿no? Aquí solo va a participar la gente que, haga cierto tipo de esfuerzo mínimo para participar, sin embargo, leer el pinche manual lo puedes hacer, si tienes un conocimiento fluido del inglés, si, si, si sabes leer documentación técnica, no todo el mundo puede, y en esa época éramos muy buenos para alejar gente, las discusiones, pues sí, es un proyecto distribuido por todo el mundo, y nos basamos en el correo electrónico, casi para todo, las discusiones eran largas y duras, o sea, nuestra imagen era del fuego, las flamas, los flamazos, y bueno, había demoras muy largas, porque nos exigíamos, a través de estos largos flamazos, este, excelencia técnica y pureza de objetivos, ahorita les explico un poco más al respecto, ¿no? Y esas son impresiones que perduran, ¿no? Este, digo, se me hizo una buena imagen esta, ¿no? son impresiones que perduran, es muy difícil hacer que la gente crea, o entienda que debían, ya no es lo que era hace 15 o 20 años, ¿sí? Eh, en 2003, pues, bueno, en el DevConf, eh, me tocó ver una presentación que hicieron los FTP Masters, los que dicen que está dentro del proyecto, y que no, de qué archivos sí, qué archivos no, este, que, pues bueno, toda la presentación iba de la mano de una narrativa, basada en modelos en bikini, y todos los, eh, los que estábamos ahí sentados viéndola, nos reíamos a cada imagen y demás, excepto un par de chicas que se sintieron muy, este, como que echadas de lado, y claro, era 1% de la comunidad, 1% de las personas que participaban en el proyecto eran mujeres, digo, es bajo entre lo bajo, este, entonces en 2004 se formó un grupo, eh, un grupo hilvanado, un grupo no muy duro llamado The Bien Women, que fue llevando un cambio social, fue empujando a un cambio en la, en nuestra cultura, primero hacernos entender, pues, qué es lo, cómo los demás reciben lo que, eh, lo que decimos con la mejor intención, con la intención de ser divertidos y de atraer la atención a lo que estamos haciendo, ¿no? Hacia 2006, eh, se publicaron los lineamientos de la, de la comunicación en el proyecto, en la comunidad, para 2012, el líder de proyecto publicó el, el diversity statement, el, eh, la frase, digamos, el, el, el documento de la diversidad, te, te aceptamos, no importa quién seas, valoramos tus contribuciones, no importa quién seas, cómo seas, cómo las expreses, mientras sea de forma constructiva, y le agregue valor al proyecto, en 2014, por votación, adoptamos un código de conducta, entonces, creo que esto es un, punto muy importante, se los estoy diciendo de Debian, pero más o menos, en los últimos, cinco a diez años, muchos proyectos importantes, de software libre, han ido adoptando códigos, códigos de ética, códigos de conducta, y, y, y creemos, digamos, yo, pues, entro dentro de la mayoría que teníamos, a pesar de que soy mexicano, pues sí, aquí siempre he sido medio raro, soy medio extranjero de origen, aunque mis, mi familia llegó hace noventa años a México, pero no puedo dejar de llamarme Gunnar Wolf, entro dentro de esa mayoría de, de blancos, barbudos, hombres, este, patriarcales, lo que sea, ha sido un proceso muy grande, en que muchas de las comunidades de software libre, han ido abandonando prácticas excluyentes, no es casualidad, que aquí hay tan pocas mujeres, y no es casualidad, que muchos de ustedes pueden estar ocultando, este, esa triste condición, que no es aceptada, en nuestra sociedad, pues, queremos que la gente se pueda aceptar como tal, y es parte de, aunque no es la libertad del código, aunque no es eso, es parte importante de recibir a la gente, que quiere participar con nosotros, bueno, para hablar de cómo es nuestro proyecto, pues, a mí se me hace importante, no sólo hablar de quién, de qué es Debian, sino que quién es Debian, y aquí puse un par de ejemplos, obviamente hay muchísimos más, este, que ilustran algún aspecto de Debian, Vidal ha venido muchas veces a México, varios de ustedes sé que lo conocen, seguramente la mayoría no, pero, él ha llevado el proyecto hacia un, hacia la universalización, en lo que ustedes quieran, desde que Debian funcione el hardware, que sea posible, todo, 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 hasta llevarlo a los rincones, más alejados del mundo, él es la primera persona, que me firmó la llave criptográfica, es como un primer paso, si quieren verlo ritual, pero también cuestiones de, de seguimiento, de quién hace qué, por cuestiones de responsabilidad legal, pues bueno, él mucho tiempo viajó por todo el mundo, él tenía un puesto bastante alto en Hewlett Packard, a donde fuera que lo invitaban, él iba, y él iba para aumentar, el conocimiento acerca del proyecto, este decía, yo voy a donde sea, siempre y cuando dejes que, mi compañía pague el viaje, órale, buena onda, obviamente lo invitaron a todos los congresos, adiós y por haber, Steve, el que está a la derecha, Steve McIntyre, él ha llevado la creación de imágenes de Debian, por más de 20 años, digamos, el instalador, o las imágenes vivas, o las imágenes para nube, pues él es como que el central en ello, fue líder de proyecto por dos años, bueno, también Vidal fue líder de proyecto, este, digamos, y el trabajo que hace, pues es dificilísimo, él ahora está en el equipo de la comunidad, o sea, respondiendo, buscando darle respuesta social, a los problemas sociales que llegamos a tener, y ahí pues vinculo con Enrico, que ya les mencioné hace rato, manejando las complejas relaciones entre humanos, Ronda, pues es la primera persona de nuestro proyecto, que no solo asumió, en algún momento su identidad transgénero, sino que lo hizo primero en el proyecto, y luego con su familia, y luego con sus amigos, o sea, como que asumiendo el papel social del proyecto de Debian, como algo más importante y más cercano, y una cuestión comunitaria, social, familiar, más cercana que lo que tenemos en otros lugares. Yo ya termino con esto, Bruce Albury, él era parte del comité técnico, cuando fueron las discusiones de, si cambiar de, bueno, hacia dónde cambiar a partir del sistema de inicialización, que teníamos, de Init a System Desk, fue un flamazo tremendo, fue la última grandísima discusión que tuvimos en el proyecto, y pues él lo que hacía era sintetizar y calmar las discusiones, porque cuando algo se pone apasionado y emocionado, hace falta alguien con cabeza fría que lo entienda, lo redacte de forma técnicamente clara, correcta, pero que vaya desescalando todas las tensiones humanas que se van creando. Bueno, y ellos tres, Karen, Bradley y John, son nuestra vinculación con otros proyectos importantes de software libre, que también nos han definido mucho la manera de colaborar con otras organizaciones dentro de, dentro del universo libre en los últimos años. Vamos, todo esto, pues, y bueno, habemos muchos que hacemos tareas más pequeñas, menos específicas, menos claras, pero, pues, hay espacio para todos. Se me ocurrió poner algunos porque creo que, de vuelta, este es un proyecto social que tiene productos técnicos, y para eso hay que conocer a la gente, hay que conocer a las caras y a las historias. Bueno, esto, software libre, estoy definiendo el proyecto en tanto software libre. Debian es visto como extremista a veces, por la interpretación que hacemos de qué es libre y qué es lo que no. En 2004, bueno, básicamente, al principio, quien quisiera colaborar con el proyecto podía hacerlo, pero a los pocos años empezó a hacer falta normalizar y normar, qué es el proyecto, a qué se compromete Debian, vamos, a qué se compromete significa, qué queremos hacer, cuáles son los objetivos, y pensar en eso, cuando el proyecto tenía menos de cinco años de edad, es pensar a largo plazo, realmente, las personas involucradas desde el principio hicieron cosas, de algún modo plantearon un proyecto que, que, que supo proyectarse muy a futuro, y, pues, mucho de lo que ellos decidieron de principio sigue siendo como que nuestro, nuestro alineamiento diario, sí, en 2004 hicimos una revisión del, del contrato social, que nos llevó a algo muy interesante que estaba platicando hace rato, el contrato social, es uno de los documentos base que dice, a quién nos comprometemos, el otro son las directrices de software libre, antes el contrato social decía, Debian tendrá software libre, o sea, aceptábamos como compromiso, algunas cosas que no eran 100% absolutamente libres, qué significa que Debian es 100% software libre, pues que no puede entrar nada, que no lo sea, por ejemplo, una RFC, o sea, la definición de un estándar de comunicación en internet, son libremente redistribuibles, pero si yo modifico el texto de un RFC y se lo doy a otra persona, no le estoy haciendo un servicio, le estoy haciendo un daño, entonces los RFCs están bajo un modelo de licenciamiento, que permite su libre redistribución, pero no su modificación, por tanto, un RFC no puede formar parte de Debian, documentación de varios tipos, aquí creo que no lo menciono, pero la fundación de software libre, tiene las directrices de software, no, la licencia de documentación libre de Debian, perdón, es que estoy siendo distraído por mi compañerito, la fundación de software libre, tiene la licencia de documentación libre, y esa licencia de documentación libre de la fundación de software libre, Debian considera que no es libre, ¿por qué? porque ellos dicen, la documentación debe poder llevar secciones invariantes, no puedo usar la documentación de GNU, para quitándole el mensaje social, entonces, Debian dice, eso no puede ser parte de nuestra distribución, pero más allá, no lo menciono aquí, bueno, más allá, Linux mismo, yendo hacia lo técnico, el hardware hoy en día, pues muchas veces necesita firmware, que se le sea, que le sea suministrado, para poder inicializarse, el hardware necesita que yo le dé la patada inicial, con un programa que no es libre, entonces, antes Linux estaba lleno, el núcleo de Linux, estaba lleno de, se le llama blobs binarios, de ahí tuvimos un problema mayúsculo, porque eso no lo podemos distribuir, entonces, una distribución de Linux, que no llevara Linux, pues era medio que imposible, ¿no? y de ahí vino en buena medida, nuestra reputación, de que nuestro software es viejo, porque tomó tres años y medio, sacar de una versión estable, a la siguiente, porque se tuvieron que diseñar, mecanismos para quitarle a Linux, todos esos blobs, y que siguiera funcionando, y que permitiera que se los proveyéramos, como algo aparte, bueno, podría seguir, dando estos detalles, creo que, terminan aburriendo, si no, si no estamos, pues involucrados, yo lo que quiero es que se involucren, dime, así es, así es, Digo, yo sé que es para beneficiar a los usuarios Así es Si no tengo el driver De los registros Tengo que instalar Un registro Lo que hay de ver ya lo necesito, pues lo hago Pero bueno, yo creo que de esa parte ¿Qué opinas? Justo eso A veces es necesario Y debían considerar que es necesario Facilitarle a los usuarios El obtener software que no es Claramente libre Debian no considera que la sección no libre Sea parte de Debian, pero del mismo modo Que la fundación de software libre no considera Que Debian es suficientemente puro Debian no considera que la fundación de software libre Son absolutamente puros O sea, cuando llegas a una definición Tan detallada de qué es libre y qué es no Pues siempre vas a tener Detallitos para acá, detallitos para allá Suficiente como para Que haya divergencia Los primeros años de Debian fue patrocinado O sea, los primeros El primer hardware Que obtuvo el proyecto Venían de la fundación de software libre Luego se distanció Mejor, sí ¿Lo prefieren con luz o sin luz? Yo prefiero con luz Hola Este Y lástima que ustedes no tienen el circo delante de ustedes Yo sí Bueno A lo que voy con esto Y conecta bastante con lo que tú dices Cada uno de nosotros Tiene que ir encontrando O puede ir encontrando Pues si ustedes No han encontrado Cómo identificarse Y cómo acercarse con el proyecto Bueno Tampoco es para todos Es para los que queremos Cada uno de nosotros Tiene sus Identificaciones personales De qué es lo que lo lleva A participar aquí y no allá Yo siento que Vamos Ser miembro del proyecto Oficialmente Pues si es un compromiso Y si es un trabajo No es que yo diga Oye, quiero ser Órale, ya eres Así era en un principio Los primeros años era así Pero ahora hay Mecanismos por medio de los cuales Pues una persona va a recibir El reconocimiento de ser parte del proyecto ¿Por qué? ¿Por qué lo perseguimos? ¿Por qué queremos ser parte del proyecto? Pues porque creo en él Porque siento la necesidad De contribuir de vuelta Y escuché hace rato Otra persona que decía esto mismo A mí me dieron todo este software Una cantidad tremenda de software ¿Cómo puedo contribuir yo un poco? ¿Cómo puedo pagar lo que me fue dado? O incidir o mejorar Cómo funciona Debian en determinada aplicación Hace rato Patricio me estaba diciendo Oye, pues es que yo quiero empaquetar Cosas relacionadas con electrónica Pues ¿Por qué las querrá empaquetar? Probablemente porque lo que tenemos No es suficientemente bueno Completo o lo que sea Y quiero contribuir con algún lugar Donde esto sirva No solo para mí Impulsar un proyecto personal Si yo desarrollé un programa Y quiero que se distribuya a todo el mundo Una gran manera de hacerlo Es meterlo en una distribución Y bueno, si ustedes están interesados En estar aquí Si vinieron a la cumbre De contribuidores de Open Source O como le quieran decir Al software en cuestión Pues tienen motivación Para hacer esto Alguna motivación Puede traerlos hacia nuestro proyecto Y me encantaría Pues este Recibir más participantes Hay varios tipos de participación Que podemos tener Digamos Los que se consideran miembros del proyecto Miembros plenos Son los desarrolladores Tanto técnicos como no técnicos Se puede no ser técnico Y ser desarrollador del proyecto No técnico, por ejemplo Puede estar haciendo pruebas Estar haciendo documentación Estar colaborando con la organización De las reuniones que tenemos Hay muchas maneras no técnicas De participar Pero entiendo que El perfil de casi todos ustedes Digamos De la convocatoria Por la que vinieron Es técnica Pues lo más común Lo más usual Es participar Empaquetando programas También pueden ser mantenedor Ser mantenedor es mucho más sencillo Casi siempre es solo Generar una llave Mandar un correo Firmado con esa llave Diciendo Oigan Quiero mantener esto Esta persona ya me conoce Sabe que trabajo bien Por favor Denme permiso De hacer mis De subir mis cambios De forma Digamos Sin requerir autorización De un tercero Órale Eres mantenedor Un proceso Que toma dos Tres semanas Y fin del cuento Pero muchísima gente De vuelta Yo mencionaba Hace rato Unas seis mil personas Han hecho contribuciones De forma absolutamente No oficial Mandar un programa Para que otro lo suba O mandar un parche A un bug Que está en nuestro Bug tracker Pues eso se vale Y es completamente Reconocido Como una forma De participar Bueno En términos de excelencia técnica Es un proyecto Que no libera Código que tenga Bug severos Y eso No es poco decir Claro que Nos damos el lujo De definir Que es un bug severo Pero bueno Vamos a decir Que somos perfectos Lo que yo quiero instalar App, install, cosa Y cosa está funcionando No tengo que jugar Con la preconfiguración No De entrada Casi todo está Instale y use Y además Si ya no lo quiero Lo desinstalo Y limpiamente No queda rastro Ideas que vienen De la complejidad técnica Del proyecto No me quiero meter En detalles Porque son complejos Pero cuando tenemos Que juntar 50 mil programas Diferentes Y hacer que no entren En conflictos Difíciles entre sí Pues salen buenas ideas Y coexistencia De diversas soluciones Al mismo problema Pues eso es parte Fundamental De lo que somos Un punto importante Desde el factor ideológico Mucha gente se acerca Porque Es la única O de las muy pocas Distribuciones puras Bueno Yo no creo tanto En el purismo ideológico Pero si soy Si creo fuertemente En la ideología Debian no existe Como empresa No existe formalmente No es un No es una organización Con un solo empleado No tiene nada Debian existe formalmente A través de organizaciones Que le prestan su nombre Me preguntaban Oye ¿Y no vas a traer estampitas Para regalar algo? No ¿Por qué? Porque si las tengo que traer Las tengo que imprimir Si las tengo que imprimir Las tengo que pagar Y tengo que darme el tiempo Para hacerlo Porque Debian no existe Lo que existen Son los voluntarios Que participan Si quieren hacerlo Tienen toda la libertad De hacerlo Pueden cobrar por ello Pueden regalarlo Bueno Yo no lo hice Este Espero que no No estén todos aquí Solo esperando un sticker Para su computadora Es un proyecto viable A largo plazo Es un proyecto De 26 años Ya ha demostrado Que el primer huracán No lo tumba ¿No? Y no nos importa La cuota de mercado O sea ¿Por qué mantenemos Soporte para una plataforma No sé MIPS 32 bits Bueno No MIPS 32 bits Tiene Gran importancia Muchísisísimos Embebidos En MIPS 32 Pero tiene problemas Técnicos grandes Hoy en día Para mantenerse al día Porque el espacio máximo De memoria Que puede direccionarse Es de 2 gigas Y ya hay muchos programas Que no compilan con eso Suena increíble Para los que tenemos Muchos años en esto Pero No nos importa La cuota de mercado Mientras la arquitectura Sea viable Va a estar Soportada Bueno Lo que les mencionaba El kernel ¿No? Un Un Paso muy duro Que llegó A Algo que nadie más Iba a hacer Linux O sea Es un proyecto Que está basado En la ideología Pero Por otro lado Pues Existe Por factores Pragmáticos Y hay siempre Un balance Entre ideológico Y pragmático Bueno Pues que bueno Hubo un desarrollo Pragmático Y luego Vinieron Los limpiadores De la Ideología Este Pues Facilitando Que Siga existiendo Bueno Detalles Varios detalles Que ya les Bueno Renuencia A incluir Software Restringido Por ejemplo KDE Conocen KDE En su principio En los primeros años KDE Usaba una biblioteca Que nadie conocía Que se llamaba QT Alguien ha oído Mencionar a QT ¿Verdad? Es culpa nuestra QT Era una biblioteca Propietaria La gente de KDE Había elegido QT Porque era una Muy buena biblioteca Y permitía Su distribución Gratuita Pero no Era libre Entonces Digo Federico Mena Que está por aquí Alrededor Este Junto con varias Otras personas Iniciaron el proyecto Gnome Gnome Lo hizo con su propia Biblioteca Que no era tan buena Pero la fueron mejorando GTK Bueno Debian Nunca Incluyó KDE Hasta Que lo realicen Residenciaron Y el peso Debian Fue suficiente Como para que Trolltech Buscara Diferentes maneras De fondearse Con su biblioteca Hoy en día El que puedan usar QT Para desarrollo móvil Para desarrollo De aplicaciones De todo tipo Es culpa de Debian Por Mantener el dedo En la llaga Esto no se debe usar Por una distribución libre Y factores pragmáticos También somos pragmáticos Pues que pasa Yo tengo muchas Maquinitas ARM Me gusta jugar Con esos bichos Y sé que Todo lo que yo tengo En mi portátil Va a funcionar Exactamente igual En el escritorio En el servidor Y en las ARM Y en las MIPS Y en lo que me avienten No tengo que aprender Cómo se hacen las cosas En otro Linux Yo solo uso Debian En todo Rendimiento aceptable En sistemas De bajos recursos Pero al mismo tiempo Escalabilidad Este A sistemas muy grandes Garantía de reutilizar Al cien por ciento Sin tener que pedir Más Pues bueno Por algo hay cientos De distribuciones derivadas Por algo Ha demostrado Debian Ser una base Para generar más Este Y bueno Las decenas De miles De paquetes Derivados Distribuciones derivadas Como Mint Como Ubuntu Como lo que sea Y aquí hay varias Que ya no conocen Porque pues no tienen Veinte años Metidos en este rollo Pero bueno Progeny Corel Sandros Fueron Grandes promesas De cómo llevar El cómputo A las masas A ver cómo voy de tiempo Me tengo que apurar Este Que Crecieron en importancia Y luego desaparecieron Y eso pasa Con muchos proyectos Pero La base Sigue ahí Y la base Sigue avanzando Y No Y además No tenemos El problema Que tuvo Red Hat En su momento En los noventa Muchísimas distribuciones Derivaban de Red Hat Pero no podían Seguir derivando A futuro No podían Seguir trayendo Pues las nuevas Características Porque No es una distribución Amigable A seguir Separando Y adquiriendo Separando Y adquiriendo Digamos Es uno de los flujos Que debían Mejor Puede manejar Proyectos derivados Luego Control de calidad Esto ya se los expliqué Ya estamos Sí Ya estamos En el momento crítico Lo bueno es que Me faltaba solo hablar de esto Y es prioritario Pero no importa El control de calidad No Digo Listo No no A ver Mis pláticas son de alta Red Hat